A pesar de la fiebre mundialista que se vivió durante la mañana, no se tuvo registro de ausentismo laboral, informaron empresarios y funcionarios públicos. La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Cristina Alcayaga, afirmó que no hubo quejas de que los empleados hubieran faltado. El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Rodrigo de la Peña, indicó que los casi 17.000 trabajadores de la industria del hospedaje se presentaron a laborar de manera normal. Es más, dijo que lejos de llegar tarde, la inauguración del mundial provocó que los trabajadores llegaran más que puntuales, pues contaron con pantallas en sus respectivas áreas de trabajo para observar el partido. La subsecretaria de Educación en la zona norte, Guadalupe Contreras, sostuvo que en el sector educativo tampoco se presentaron contratiempos, pues aunque la mayoría de trabajadores estuvieron atentos al partido, el servicio al público nunca se suspendió. La subsecretaria de Educación en la zona norte, Guadalupe Contreras, sostuvo que la